La ruta de los naranjos nos sigue sorprendiendo, hoy les vamos a mostrar un destino tocado por la madre naturaleza y nos vamos a dirigir a la finca Los Naranjos y descubramos este negocio familiar. Permítanme presentarles Entre Café Experience. Nació este proyecto, bueno, lo bonito de esto es que quizás todo negocio tiene una razón de ser. Primero, un empresario tiene bien definido las metas a donde quiere llegar. No se sabe si lo va a lograr a corto, mediano o largo plazo. Nosotros creo que lo logramos, Dios nos acompañó con esto y lo logramos muy a corto plazo. Pero yo inicié de 10 años cortando café en una finca y con eso compraba mis útiles para ir a estudiar, compraba mi uniforme y yo era feliz con eso. Eso se me quedó en mi cerebro. Y hoy que crecí y que puse y salí a otros negocios, había quedado algo ahí perdidito. Entonces, hoy es punto que compré una finca y comencé con una finca. La variedad a desarrollar. Gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de también escoger las tierras que fueran tierras altas y con variedades como que están más de moda, como el Pacamara, como el Porbón, como un Catoahí y como nuestro producto. Así que el que estamos desarrollando. Actualmente, el café Geisha, que viene de Etiopía. Vale la pena recorrer cada espacio de los cafetales. Sus senderos son interpretativos. Aquí, usted puede disfrutar y conocer acerca del cultivo del café, disfrutar de su clima, detenerse por un instante y apreciar cada una de las variedades que nos ofrece la finca Los Naranjos. ¡Qué experiencia más maravillosa es la que he tenido hoy recorrer los diferentes senderos de los cafetales! Hoy sí, me voy a la cafetería. Su diseño es único. Nos hace disfrutar de un buen aroma, de la textura, de su cuerpo y nos hace saborear el mejor café de la zona. Y lo mejor es cosechado por este cafetalero de corazón, David Velázquez, que desea que vivas la experiencia diferente en la Ruta de los Naranjos y descubras el sabor del café, su historia en cada taza. Así es el buen café de la finca Los Naranjos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodeado en medio de la naturaleza, nos encontramos con esta bonita cabaña. Entre café, sí sabe cómo consentirnos. Cada una cuenta con lo más necesario, desde sus baños, sus salas y, por supuesto, estos grandes ventanales para que entre la luz y puedas apreciar los cafetales. ¿No creen que es una belleza? Es que estas cabañas son perfectas para desconectarse por su clima y por sus bellas vistas. Cada una cuenta con espacios suficientes para disfrutar cómodamente de momentos agradables en familia o amigos. ¿Y qué les parece este ventanal? Donde te puedes sentar y poder apreciar el Cerro Águila y la Cordillera de Apaneca. ¡Vale la pena vivir esta experiencia! Rodeado de cafetales y bellos senderos, nos encontramos con una nueva forma de acampar. ¿Qué te parece formar parte de un día de muchas actividades? Venir a descansar en estas tiendas y todo está incluido, desde sus camas y su estadía es perfecta y muy cómoda. Entre Café cuenta con dos espectaculares miradores para que usted pueda disfrutar de las bonitas vistas del pueblo de Huayúa y todo su alrededor. Mira lo maravilloso en el lugar que estamos, ya viene subiendo la nieblina, todo nuestro alrededor se está poniendo como que son nubes que van pasando encima de los árboles. Yo de mi parte le puedo decir al turista, venga a desconectarse, venga a los naranjos, venga a este lugar que se llama Entre Cafés Piri y la va a pasar divinamente. Un enfoque turístico cultural que nos invita a revivir la historia del grano de oro en El Salvador, así es Entre Café Experience. HastaLare theoriza, venga a desconectarse, adognar a ese lugar que hay que tener vida en el lugar de oro? Vamos a poner el lugar sofá, mantenar a esa tiendas delicto, fijar a esa tiendas de oro. Son chester paintings de oro por solo